Aquí alguien puede hacer, pero tú que eres tonta, acaban de filtrarse las imágenes de la declaración de Begoña Gómez del viernes pasado, en la no declaración, pero son las imágenes desde la sala con la cámara encima del juez que mira directamente a Begoña Gómez y parece que la está desnudando hasta el alma. Algo que nuestro amigo Aitor, un ahogado contra demagogia, diría terrible, terrible, es un escándalo. Sí, no te pierdes este vídeo porque vamos a hacer un análisis del lenguaje no verbal de Begoña Gómez que da mucho para hablar. Tenemos hasta 7 minutos de material de vídeo para comentar con todos los pormenores de un lenguaje no verbal que, si bien es poco material, dice muchísimo sobre su actitud, dice muchísimo sobre lo que ella puede estar pensando y sobre su carácter como persona. No te lo pierdas porque finalmente vamos a tener a Begoña Gómez al desnudo, nunca mejor dicho, para comprender qué tipo de persona es. Venga, vamos con el vídeo. Sí, 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 la verdad que te digo, hay poquitas imágenes, pero la información que nos dan a nivel del lenguaje no verbal es brutal, brutal, así que no te lo pierdas. Voy a iniciar ya con el vídeo, aquí hace mucho calor, he decidido no poner el aire, pero la verdad que estoy como un niño con zapato nuevo, con un juguete. Tengo muchísimo, muchísimo que puedo trasladarte con esto, ojalá sea, vaya a ser capaz de trasladártelo todo. Vamos a ir, mira, esta es la toma, voy a utilizar un vídeo del debate que acaba de salir, mira, hasta le vamos a dar el like, acaba de salir, ha salido hace 21 minutos, nada. Esta es Begoña Gómez, aquí tenemos una serie de personas, no sé quiénes son, aquí no se ve, este es el ordenador, entiendo yo, del juez. El juez, al juez no se le ve, la cámara está encima del juez y está mirando a Begoña y Begoña, fíjate en qué posición está, las piernas juntas, las manos entre medias en las piernas y vamos a escuchar qué es lo que pasa. Escritos, es que he visto que se han presentado escritos. Esta es la voz de Aitor, un abogado contra la demagogia. Precisamente por nosotros, escritos ahora. Hay un corte, y ahora inicia. ¿El juez qué habla? Ya señora, se puede colocar de tal manera que lo que usted manifieste se pueda recoger de mejor forma a través del micrófono. Quiero decir, si usted prefiere estar sentada, ahora se lo colocan a la altura que le resulte más adecuada para que permanezca sentada. ¡Qué embarazoso! Claro, ella está sentada además, está sentada en un borde para mirar al juez, claro, fíjate, para mirar al juez, que es esta línea, el juez estará aquí. Ella está sentada en línea, pero claro, como son bancadas tipo iglesia, queda feo, ¿no? Porque ella no está en el centro, está con un borde como arrinconada por la nada. La fotografía es tremenda, es fea, es fea porque la desfavorece mucho. Arrinconada en un borde, pudiendo disponer de todo el sitio, pero repito, porque es la manera mejor que tiene de tener un contacto visual con el juez en línea recta. Haberse puesto en el centro, estaría mirando al juez, digamos, hacia un lado, ¿no? Y además tiene el micrófono que está puesto para que una persona hable de pie, le dice que se lo van a arreglar y es por eso que sale esta persona desde atrás, para arreglárselo. Pero ella ni siquiera se levanta, fíjate cómo ha acercado la mano, pero ella no se levanta, ¿vale? No se levanta, no despega una mano de la rodilla y vuelve a asumir, fíjate. Ahora se lo colocan a la altura que le resulte más... Ahora se lo colocan y ella vuelve y asume nuevamente esa postura. Fíjate, que si lo piensas es una postura de defensa, es una postura que una persona podría utilizar cuando está desnuda. Es decir, si tú coges a Begoña Gómez y le pide que se desnude y que se siente, se va a sentar así. Señal que ella se siente desnuda ante el juez. No tiene ninguna barrera. Tiene que ser así, porque tiene que hablar para que no haya ninguna barrera, para que la persona pueda realmente comentar, decir las cosas sin sentirse protegida o amparada por una barrera física, ¿no? Es típico de los interrogatorios hacer sentir a la persona al descubierto, ¿no? ¿Por qué? Porque se quiere generar esa sensación. Y ella se siente al descubierto. Tanto se siente así, que fíjate qué postura utiliza, se siente totalmente desnuda. Y tan acongojada por la situación, que además ni siquiera se levanta, ¿no? Opta por no querer de pie, por no ponerse de pie, lo cual delata mucho su sentir. Yo creo que lo está pasando mal, ¿eh? Dice que sí, aquí. Y fíjate lo que dice. Tengo la duda de si se va a proceder a la grabación. Aquí alguien puede decir, pero tú que eres tonta. Pero vamos a ver, si ya tu procurador, tu abogado, lo pidió a través del procurador, etcétera, y le denegamos esa opción, ¿por qué me vienes a preguntar nuevamente esto, no? Es echarle cara a algo que ya sabe y no deja de ser un último intento desesperado de evitar que se le agrave, que se pueda tomar testigo de los hechos. Pero fíjate cómo se hace casi la tonta, ¿no? Es que es la clásica... A mí me transmite una sensación como... Queriendo transmitir como una ingenuidad, ¿no? Pero entonces me van a grabar o no me van a grabar. Y fíjate lo que le dice el juez. Se han dictado todas las resoluciones y se están notificando. Estén ustedes en contacto con sus respectivos procuradores, señora Letrada. Pues es que no estamos aquí y no he tenido... Ya no voy a responder a más dudas en cuanto a la dinámica, porque ya se ha respondido a través de una resolución judicial esta misma mañana. De acuerdo. Buenos días, señora. ¿Nos puede decir cuál es su nombre y apellidos? Sí, María Begoña Gómez Fernández. Muchas gracias. Mire, se le ha citado como investigada en un procedimiento criminal que se sigue en este juzgado. ¿Se le ha citado cómo? ¿Se le ha citado cómo investigada en un procedimiento criminal? ¡Ojo! ...por un presunto... ...sendos presuntos delitos de tráfico de influencias y de corrupción en los negocios. Como investigada y como le acaba de informar el señor letrado de la Administración de Justicia de este órgano judicial, tiene usted todos los derechos que le concede la Constitución Española. El primero de ellos es el derecho a no declarar si no lo desea. También tiene usted derecho a ser asistida de un letrado que es el señor que se encuentra sentado a su derecha en los estados de esta sala. A su derecha a los estados... Y no lo tenemos, no lo estamos viendo, ¿vale? Estaría aquí, a su derecha, en los estados de la sala. Vale. Lo primero que le voy a preguntar es si tiene conocimiento del contenido, de los hechos que están siendo objeto de investigación. No. No tiene conocimiento. No. Tiene conocimiento de los hechos que están siendo objeto de investigación. Ella contesta no. No tiene conocimiento. Y repite no. Además, tiene una voz muy, muy, muy floja. Pero yo creo que ella es así. Es como... Habla casi como por el cuello de la camisa, ¿no? Como que fuera una persona casi medio desganada. Él escuchaba otras veces hablando y tiene ese tono, ¿no? Pues en ese caso vamos a suspender la declaración para ilustrarle debidamente en presencia de su letrado y le ilustraré yo personalmente. Y fíjate, el juez no titubea. El juez sabe perfectamente lo que le tiene que contestar. No, no sabe. Vale. Entonces, vamos a interrumpir y le voy a ilustrar todos los hechos. Entiendo yo que esto es un proceder que puede darse más frecuente de lo que parezca. Y por eso el juez tiene esa prontitud en la respuesta, ¿no? Y fíjate, han pasado solo dos minutos, ¿no? Y llevamos diez de vídeo de comentario. Vamos a pasar al siguiente vídeo, que son cinco minutos, donde es el juez que le ilustra cuáles son los hechos. Pero fíjate que tenemos muchísima información, ¿no? Una Begoña Gómez bastante encogida, sentada al borde, dando una señal de total desprotección, con una voz baja, haciéndose como que no sabe de qué va la cosa, intentando hasta el último momento ver si se puede evitar la grabación. En fin, esto es un poquito lo que tenemos. Vamos a ir a la segunda, al segundo vídeo, que lo tenemos aquí. Se contienen el auto dando respuesta al señor letrado de la defensa. Los hechos objeto de la investigación se constriñen al contenido de la denuncia inicial que dio origen a la ecuación de las diligencias previas. Se escuchan sirenas alrededor, señal de que están las ventanas abiertas, no tienen ni siquiera aire acondicionado, ¡ay, qué increíble! Eso da señal de lo poco acogedoras que son la sala de los juzgados, ¿no? Habría que invertir un poquito más en eso, ¿no? Ahora que ha pasado a lo mejor la señora primera dama, quizás se da cuenta de lo austeras que son, ni de que a lo mejor habría que invertir un poquito más en instalaciones. Hombre, con los fondos Next Generation podría hacerlo. Seguramente su marido puede firmar si ella le prepara alguna carta de recomendación para que los juzgados estén mejor, ¿no? A lo que hay que añadir el contenido de una creya interpuesta por una asociación denominada teoil.org, excluidos los contratos adjudicados por parte de la entidad en red.es a la UTE de la que forma parte la empresa Innova Next. A la señora investigada se le ha informado del contenido de la denuncia inicial y la documentación que se acompañaba, si bien no se le ha dado traslado del contenido de la querella y copia de la querella de acto oír que en su día fue admitida a trámite. Por lo tanto, y a los efectos de evitar provocar la indefensión, se va a suspender este acto, se le va a dar copia de la querella interpuesta por la asociación acto y el punto org que ha sido admitida a trámite y se señalará nueva fecha para la práctica de la presente diligencia de declaración de la investigada. Entiendo yo que el juez está dictando y pienso, aquí cualquiera podría pensar, hombre, que poca diligencia por parte del juzgado no haberle notificado esa otra denuncia, razón por la cual hay que volver. Y me pregunto, ¿y si esto le convendría al juez? ¿Si esto le convendría a aquellos que quieren de alguna manera debilitarla? Porque al final se trata de generar una nueva situación en la que ver a Begoña Gómez entrando en un juzgado. Aunque no se le vea, pero sí que se cree revuelo sobre todas esas medidas de seguridad totalmente desproporcionadas y que por tanto se genere una fuente más de información en contra del gobierno. Que Begoña Gómez, quizás muchos, se hayan, como se dice, hayan sentido frustración por el hecho de que Begoña Gómez no haya declarado el día 9, ¿no? Y se hayan sentido decepcionados, ¿no? Pero ¿hasta qué punto? Esto podría ser incluso positivo para aquellas personas que de alguna manera quieren ver una imagen más deteriorada aún, porque es multiplicar las fotografías y las situaciones en las que ver a Begoña Gómez. Hablando ante un juez, se generará más material como este, habrá más vídeos, habrá más grabaciones, ¿no? Y sobre todo es un desgaste, porque a nadie le gusta ir a declarar ante un juez. Se prepara uno para ir y después que va prácticamente no tiene, tiene que volver, ¿no? ¿No? ¿Realmente a Begoña Gómez le interesa eso, volver una segunda vez? ¿O realmente esto deteriora, no? El autoestima o la sensación de poder que pueda tener Begoña Gómez. Yo creo que más bien la chica la hace más pequeña, ¿no? Fíjate, ahora que estoy viendo esta foto la tengo más claro, ¿no? Ver nuevamente Begoña Gómez sentada ante el banquillo, que ella se sienta nuevamente ahí, experimenta nuevamente esa sensación, creo que es algo que a ella le va a deteriorar bastante más. No es infrecuente que aquí comparezcan, sino todo lo contrario, todos los días letrados en sustitución de otros, y el número por el que va el colegio, solo el colegio de abogados supera... Aquí el juez básicamente lo que está haciendo es buscando otra fecha, que no coincida con otras fechas que tienen los letrados implicados, y Begoña Gómez sigue en su postura, lo único que hace es quitarse un poquito de polvo del pantalón negro, mover un poquito los pies, pero está prácticamente... Se entregará personalmente en mano a la investigada la cédula de citación. Los letrados, sin perjuicio de que ya han sido informados, también a través de sus procuradores y representantes procesales se les notificará. Todo muy frío, no voy a poner más porque no aparece mucho más. Has visto, Begoña Gómez, que prácticamente ha estado todo el tiempo en una única postura, no ha cambiado nada. Señal de que no se sentía cómoda, de que quería que esto terminara lo antes posible, desde luego terminó y se ve una Begoña Gómez bastante afectada por la situación, con bastante miedo. Yo no entiendo esto del presidente del gobierno que dice que no hay nada y que no hay nada que temer y que están tranquilos, porque el lenguaje no verbal de Begoña Gómez es de estar bajo pavor, auténtico pavor. ¿De qué tiene miedo entonces Begoña Gómez si no hay nada que investigar? No lo entiendo. Algo no me encaja, pero lo veremos, veremos. Llegará algún momento en el que se soltará y podremos saber un poquito más sobre ella. Pero de momento yo me quedo con esta cuestión. Por mucho que diga el presidente del gobierno de que no hay nada que temer, de que no hay nada y que están tranquilos, Begoña Gómez no está tranquila y muestra muchísimo miedo, casi como si estuviera desnuda directamente. Fíjate lo indefensa que se siente. O tal vez quiere dar a parecer esa imagen. No lo sé. Explícame tú, cuéntame tú, coméntame tú qué es lo que opinas al respecto. ¿Está haciendo un papel para parecer en defensa o tal vez realmente tiene miedo? Yo creo que de verdad tiene miedo, ¿eh? Pero bueno, espero tu comentario. Si te ha gustado el vídeo, dale a like. Si crees que puede interesar, dale al me gusta. Si crees que puede interesar a otra persona, compártelo. Si no estás suscrito, suscrita al canal. Suscríbete y activa la campanita y así nos veremos en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.